A la sala de urgencias del hospital Rosario Pomarejo de López de la ciudad de Valledupar fue trasladado un joven que resultó baleado en un hurto que ocurrió la noche de este domingo en el municipio de Agustín, Codazzi. Se trata de Juan Carlos Barandica Rodríguez, de 26 años, quien recibió el impacto con arma de fuego en el muslo izquierdo con orificio de salida. La madre del afectado, identificada como María Teresa Rodríguez Liñán, dialogó con CNC Noticias sobre el acto vandálico del cual fue víctima su hijo cuando se encontraba sentado en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio Villa Veneno en la citada población. Él estaba en la puerta de la casa, llegaron unos tipos y le arrebataron el celular. Él se paró a levantarlos a piedra pensando que no estaban armados, pero ellos a una distancia como de 10 metros le dieron el tiro, aseguró la progenitora del herido. El robo a mano armada ocurrió a las 9 de la noche y según manifestó Rodríguez Liñán, minutos después los mismos maleantes asesinaron a otro sujeto en un barrio aledaño, supuestamente en circunstancias similares. La policía fue alertada de lo acontecido y se encuentran verificando la información y mediante pesquisas tratarán de identificar a los delincuentes.